Lo que intentamos hacer en la parte defensiva, en la fase defensiva, intentar cerrar mucho esta zona, meter mucha gente en esta zona para que Boca no juegue con comodidad acá. Bueno, vamos a analizar el partido de la fecha 15 de la Superliga Argentina en el estadio La Bombonera, Boca Juniors 1, Argentinos Juniors 1. Llegábamos los dos punteros de la Superliga, con una bombonera tope, con dos sistemas muy parecidos, Boca Juniors con un 4-2-3-1 con Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos, Fabra, Capaldo y Marcone, Salvio, Alexis McAllister, Reynoso y Guanchope Ávila. Argentinos Juniors, nosotros con Chávez, Sandoval, Torren, Angeleri, Elías Gómez, Fausto Vera, Franci McAllister, Batagini, Coleman, Auche y el tanque Silva. La complejidad de Boca Juniors, muy fuerte en la zona defensiva, en la parte central, con Andrada, López, Izquierdos, Marcone y Capalde, muy fuerte en esta zona, el equipo con menos goles en contra de la Superliga Argentina, muy firme en la zona defensiva, muy buen manejo de pelota con Salvio, MacAllister y Bebelo, Reynoso, y la potencia de Guanchope Ávila arriba. Nosotros lo que intentábamos hacer en zona defensiva, que era un poco lo que Boca había complicado en los partidos previos a los rivales, esta zona donde Bebelo, Reynoso y Salvio no son extremos característicos, arrancan como extremos, pero se cierran, a buscar las espaldas de los volantes centrales, lo hace muy bien, Bufarini, Fabra, con más características de ataque, Bufarini más defensivo, pero pasando bien también, atacando más el espacio, Capaldo, Marcone más centralizado, Capaldo soltándose, y Alexis McAllister trabajando mucho en esta zona. Lo que intentamos hacer en la parte defensiva, en la fase defensiva, intentar cerrar mucho esta zona, meter mucha gente en esta zona para que Boca no juegue con comodidad acá, achicar bien los espacios, tener un equipo corto, esto lo hace muy bien, Torreña y Angeleri lo hicieron muy bien, jugaron un gran partido, y creo que en ese sentido logramos controlar a Boca. Nos complicó en algún momento Bufarini, en alguna situación en ataque, en el primer tiempo acá, lo hace muy bien, en esta zona con Alexis McAllister, que se mueve muy bien para descender y asociarse acá, o para jugar cerca del 9, pero creo que en lo defensivo terminamos redondeando un partido correcto. Luego en ataque, lo que intentamos hacer, como dije antes, Boca se hace muy fuerte en la zona central, muy fuerte, con Capaldo y Marconi ahí cerca, un equipo bien corto, bien corto, se mete bien en su campo. Intentamos este partido cerrar un poco los extremos, Batallini entre el 6 y el 3, entre Izquierdos y Fabra, Auche entre Bufarini y Lisandro López, el tanque Silva bien metido entre los centrales, Coleman ahí rotando, jugando a las espaldas o asociándose delante de Marconi y Capaldo, bien subido Sandoval, bien subido Elías Gómez, como durante todo el campeonato, intentando marcar alto, con la defensa central bien alta, equilibrando, con uno de los dos cinco, y el otro sumándose a la zona de volantes. Bueno, nos fuimos al descanso 0-1, lo que intentamos, sobre todo en esos poquitos minutos que tiene el entrenador, era seguir en partido, el equipo estaba bien, nos tocó irnos 1-0 abajo, con un gran inicio, hasta los 25 minutos 30, donde Boca consigue el gol, después nos costaron esos 15 minutos finales, como pasa en la bombonera, que Boca aprieta y presiona, y lo que intentamos hacer en el entretiempo, era darle tranquilidad al equipo, sostener el orden y la intención táctica, con la que habíamos iniciado el partido, y sobre todo seguir en partido, porque de Boca, de desordenarte y Boca conseguir el segundo gol, lo que pasa habitualmente, con jugadores de tanta jerarquía, y en una bombonera tope, que termines perdiendo 2-3 a 0, un partido que quizás, después cuando lo organizás, no era para perderlo así, entonces la idea era sostener el orden, presionando lo más alto que podamos, mucha presión tras pérdida, y por suerte en el minuto 9, conseguimos empatar rápidamente, y después el equipo sostuvo la idea de partido. Vamos a repasar el gol, que era un poco lo que le habíamos pedido, Silva bien centralizado, Auche, Elías Gómez, Francis McAllister, que se sumaba para asociarse, Angeleri, Torren, Fausto Vera, haciendo el equilibrio, Batagini, Sandoval bien abierto, y Coleman, y Coleman bien cerca del 9, a espalda, jugando mucho a espalda de los 5, la idea era, donde recibía la pelota Elías Gómez, Auche, arrancaba a espalda de Guffarini, o se pegaba a la línea para recibir acá, Francis McAllister para asociarse, Silva con el primer central, Batagini, y Coleman acá bien cerquita, para sumar mucha gente en ataque, la idea era volcarlo a boca bien para este lado, encontrar la amplitud con los laterales, se logra asociar, se logra asociar Auche con Elías Gómez, Francis McAllister, sacar la pelota para Torren, Silva que va a buscar el segundo central, Batagini que sale un poquito, y Coleman que se suma con un segunda punta, Torren, lo busca Batagini, un gran movimiento de Silva, un taco de Batagini, y Silva que termina definiendo muy bien sobre Andrada, era un poco lo que queríamos, que arranquen los extremos, entre central y lateral, y luego la jugada, a donde implicaba mucha amplitud, en este lado, el lado izquierdo, ya Batagini y Coleman se sumaban como dos delanteros más, para meter superioridad numérica en esta zona, y de esa forma vino el gol. Bueno, después de conseguir el empate, lo que intentamos era sostener la intensidad, la rudeza, intentar seguir controlando, a Boca Juniors, y después lo que teníamos planificado, desde la estrategia, era los últimos 15 minutos, poner un revulsivo como Sosa, en lugar de Coleman, para romper todavía más, el sistema defensivo de Boca, armando quizás, ya un 4-4-2, con mucha más presión, igualándole, en la zona defensiva, dos medios centros, con los dos centrales de ellos, cosa que no pudimos hacer, por la lesión de Schelleri, tuvo una lesión por un golpe muy fuerte, tuvo que debutar, un marcador central, Centurión, que jugó un Mundial Sub-20, este año para Argentina, lo hizo muy bien, pudimos sostener el partido, igualmente, desde lo táctico, y desde lo que habíamos planificado, sin poder, tener ese cambio final, como para ir en busca de los tres puntos, pero, redondeamos una muy buena tarde, en la bombonera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!